Jesús, hemos confío, Jesús, hemos confío, divina misericordia, hemos confío, hemos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, reímos todos tus hijos, confío. Hemos venido en estas horas del día, quizás en medio de la dificultad, quizás en medio de tantos miedos, hemos venido a pedir la misericordia de Dios con mucha fe y esperanza. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados, pidamos la misericordia de Dios para nuestras vidas. Arrepentidos en este tiempo de cuaresma, digamos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sube al cielo y está sentado a la derecha. Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre de amor, aquí estamos ante tus pies para pedir e implorar, suplicarte tu misericordia, tu protección, a tanta necesidad de dificultades que hay en el mundo, Señor. Si queremos seguir creciendo, debemos recordar todo lo bueno que tú haces y has traído a nuestras vidas. Y que además eres, tú, querido hermano, eres el resultado del amor de Dios que se renueva y cobra fuerza dentro de ti. En este día confía, nunca dejes de creer, sigue insistiendo y nunca te canses de orar. Señor, pide la misericordia de Dios en estos momentos. Te pedimos, Señor, por los enfermos. Te presento la vida y vocación de Juan José Martínez, sus familias, sus necesidades, nuestras familias, de cada uno de nosotros que estamos viendo esta transmisión, Señor. Bendito seas por el amor que nos tienes, Padre de amor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Tu corazón funciona mejor cuando sientes alegría, cuando te sientes lleno de emociones y llenas tu vida de emociones bellas, cuando no sientes ira ni amargura, cuando renuncias a la tristeza, renuncia en estos momentos a todo aquello que te aparta del amor de Dios. Ánimo, para vivir mejor, solo tienes que amar, amar y amar, amar la vida y dejarte amar por Dios. Llénate de la misericordia de Dios, llénate de optimismo, eleva a Dios tu oración y da gracias por lo bueno que estás recibiendo en estos momentos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. En este quinto y último momento en nuestra coronilla, te presentamos, Señor, la vida a las benditas almas del purgatorio, aquellas almas que necesitan de la oración y la misericordia de Dios. Te pido por la vida y el alma de la señora María Alcármen Banegas Cubillos, Francisco Antonio Cosio Martínez, Arnulfo Rivas, Diego Pineda, Elvira Timoté Montaña, José Banegas, Francisco Antonio Cosio Martínez y la vida a sus familiares y amigos difuntos en estos momentos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consagremos nuestra vida con la sangre de Cristo en esos momentos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Preguntos santos y ángeles, te alaba y te bendiga. Por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra mano al corazón de Jesús y pidamos su misericordia diciendo, Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Oración a la divina misericordia. Señor Dios, que de lo alto del cielo nos miras y ves nuestra miseria material y espiritual. Tú, que eres justicia, sabiduría, bondad infinita, protégenos a nosotros, pobres pecadores, de todos los males, en especial de aquellos del espíritu. Ten piedad, Padre misericordia, de todos tus hijos que hemos pecado y seguimos pecando delante de ti. Te invocamos, Padre nuestro, para que tu misericordia baje sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todo el mundo creyente. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, porque tú siempre derramas bendiciones. Nos vamos seguros de que has sanado, has liberado y nos das la fortaleza para continuar. Que nuestro Padre Celestial, nuestra Madre del Cielo, guarde nuestras vidas, nuestras almas y nos lleven a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Este es su canal Minutos de Amor con JJ. Nos vemos en las próximas transmisiones. Oramos desde este canal por tus necesidades. En este inicio de semana, pidamos la misericordia de Dios. Todos los días a las 3 de la tarde. No te olvides esta cita con el corazón de Jesús.